¿Canciones para estimular el lenguaje? ¡Sí! Las canciones son fabulosas para estimular diferentes habilidades de los pequeñitos y hoy te voy a enseñar tres canciones más para estimular el lenguaje desde niños súper pequeñitos, desde bebés a niños un poquito más grandes. ¡No te lo pierdas! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, trafeuta de Lenguaje y Aprendizaje y también soy licenciada en Lingüística. Y te saludo aquí desde Ciudad de México con muchísimo frío. La verdad es que está haciendo muchísimo frío y aunque hay sol, de verdad, es que no calienta. Y seguramente si me ves de un país donde cae nieve o donde realmente las temperaturas son súper bajas o incluso si me ves de algún otro estado de la República Mexicana donde realmente hace frío, me vas a decir, Jimena, estás loca, en Ciudad de México no hace frío, pero te juro que hoy tengo un montón de frío. Pero estoy muy contenta porque les voy a dar este video de canciones para estimular el lenguaje. Hace una semana subí un video con respecto a algunas canciones que utilizamos en terapia para estimular el lenguaje y la verdad es que les gustó muchísimo, así que decidí preparar este video. Y si les gusta, díganme en comentarios para seguirles preparando canciones que nosotras utilizamos en terapia para estimular el lenguaje. Son canciones cortas, son canciones que te puedes aprender de forma muy sencilla y que generalmente a los niños les encanta. Y la verdad es que las canciones infantiles son maravillosas porque son muy repetitivas, porque tienen un lenguaje claro y porque además podemos hacer movimientos que le va a permitir al niño a imitar estas acciones. Así que vamos a empezar. La primera canción en realidad no es una canción y de verdad no tengo idea de cómo me la sé. De hecho, creo que yo le modifiqué un poco la letra, pero te la voy a enseñar. Esto, esta cancioncita o esta rima, yo se las cantaba a mis hijos desde que eran muy bebitos. Estoy hablando cuatro o cinco meses de edad. Me sentaba con ellos y empezaba a cantarles esta cancioncita. Les digo, es más como una rima porque no es una canción como tal, pero lo trabajaba mucho para estimular como esta propriocepción de los deditos, de que sintieran, y se las cantaba en una mano y luego me pasaba a la otra. Así que te la voy a enseñar. Entonces, la idea es que tu pequeñito tenga la mano así o tú tomas la mano de tu pequeñito y vas a decir, este dedito fue al súper, este dedito lo acompañó, este dedito pagó todo y este dedito lo guardó. ¿Pero quién fue el ganón? ¡Este dedito que todo se comió! Entonces, la verdad es que les encanta. Si tú haces diario esta canción unas dos veces al día, vas a ver que cada vez te va a poner la manita y va a querer. La idea es que cada vez que toques el dedito, vayas haciendo como este toque, como que lo tuerces un poquito, obviamente de manera suave, pero eso permite que el niño vaya teniendo la propriocepción de sus dedos y realmente les gusta mucho. Te puedo decir que con mi hijo más grande, que hoy tiene cinco años, todavía le gusta que lo haga y luego él me hace a mí. Entonces, es una canción súper linda para trabajar con bebitos a niños un poquito más grandes, siempre y cuando le parezca entretenido y puedes ir tocando la parte de los deditos para ir haciendo esta conciencia de los dedos que conforman las manos y también lo puedes hacer con los pies. La verdad es que a mí me gustaba mucho como estar haciendo esto de cariño y de juego con mis pequeños y les gusta mucho y a la fecha todavía les gusta que les haga este jueguito cuando estamos en momento de apapacho. Entonces, te la dejo. Te digo, no sé si así va la canción original, no tengo idea de dónde me la sé, probablemente me la cantaban en el Kindro, a lo mejor mi mamá me la cantaba, no tengo idea, pero le modifiqué por ahí algunas cosas, pero en general les gusta mucho. Entonces, te la dejo para que lo intentes. La segunda canción que te traigo es para pequeñitos de año para arriba. Realmente es una canción que puedes utilizar con niños chiquititos y con niños hasta los cuatro años todavía les gusta mucho y es la canción de los tres pececitos. Si no te la sabes, te la voy a cantar, pero de todas formas en YouTube hay montones de canales que tienen la canción, pero yo le hago un twist en terapia con nuestros pequeños y es porque hacemos algunas imágenes de los pececitos. Básicamente tienes que hacer tres pececitos, donde haya uno pequeñito y donde haya uno grande. Lo que yo te recomendaría es que estas simplemente los pinté y ya, pero con mis niños de terapia lo que hacemos a veces es que les pedimos a los papás que les pongan textura. Si tus hijos son pequeñitos y quieres estimular como otras áreas, agregarles texturas te da también una estimulación sensorial que es muy atractiva para los pequeños y eso va a hacer que les guste más porque no solo es cantar, sino a lo mejor pueden tocar, pueden sentir y ellos te pueden ir ayudando a hacerlo. También puedes pintar los pececitos con los dedos. Estas imágenes las puedes bajar de internet, no es así como que yo haya inventado el último dibujo moderno de peces. Realmente yo agarré el dibujo en internet, lo copié, lo pinté y bueno, además de los tres pececitos, digo, le agregas el agua de lenguas para agarrarlo, hay que hacer un tiburón porque la canción va así. Entonces vamos a cantar. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. ¿Por qué te hago este señalamiento? Porque algo que me encanta de la canción de los tres pececitos es que es bien cortita, a los niños les encanta o les llama muchísimo la atención los pececitos, pero cuando entra el tiburón y está con el pez chiquito, podemos hacer imitación gestual. Acuérdate que muchos de los niños que tardan en hablar no tienen tampoco imitación gestual o de acciones, así que este tipo de canciones son fabulosas porque vamos a incentivar. A lo mejor todavía no va a repetir la melodía, pero sí va a poder repetir la imitación de los gestos y esto me habla de que está comprendiendo lo que viene en la canción y anticipamos. Mientras más cantes la canción, más tu pequeño va a saber cuándo tiene que hacer esta imitación o cuándo tiene que hacer los movimientos y por eso es fabulosa. Entonces, cuando está el tiburón y le dijo ven acá y cuando está el pececito, agregas el dedo y agregas la cabeza. No, 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 porque se enoja a mí y ahí puedes hacer un espacio para que salga el mamá. Yo me coloco el dedo aquí para que pongan atención en mi boca y puedan escuchar lo que viene mamá, porque típicamente es una palabra que sale pronto. Entonces, esta canción de verdad la utilizamos un montón en terapia, a los niños les encanta y si tienes niños de tres años para arriba que todavía les gusta esta canción, puedes hacer oraciones con el pececito como mira, este pez es color azul y tiene rayas rosas, este pez es rosa fuerte y rosa clarito, y este pez es verde con amarillo. Mira, sus franjas son verdes, entonces puedes ampliar como la estructuración para niños más grandes y por eso me encantan los tres pececitos. Y por último te traigo una canción que realmente me encanta trabajar en terapia y a mis hijos se la enseñaron en la escuela, pero yo ya me la sabía y simplemente hemos reforzado. Y me encanta porque esta canción es acerca del tiempo, de los días de la semana en particular y algo bien importante que quiero hacer como acotación porque esta canción la subí en Instagram, si es que no me sigues, sígueme en Instagram porque subo muchos tips, pero la subí y por cuestión de los videos de Reels y de... pues los videos que subo en Instagram no necesariamente son tan largos y por eso no explico, como toda la información que aquí en YouTube sí explico. Y la cosa del tiempo es que en edades preescolares es muy difícil que los niños comprendan el concepto del tiempo y esto es porque el tiempo es algo inventado. No es algo que nosotros hayamos... no es algo que podamos ver tangiblemente, sino es algo que va sucediendo y entonces para los niños pequeños es difícil comprender. Te puedo decir que hasta la fecha mi hijo de cuatro años no comprende bien como entre el hoy y mañana. Todavía me dice, hoy es mañana, o sea, como que todavía le cuesta trabajo y justo esta canción la utilizamos para que él comprenda que hoy le damos el nombre, no solo hablamos del hoy, sino es hoy es, no sé, martes y por lo tanto mañana es miércoles. Y esto le ayuda a entender la sucesión de los días y de comprender más fácilmente cómo suceden los días. Pero los días de la semana es difícil que los niños lo aprendan a menos de que sea por memoria. Entonces hay que hacerlo divertido. Y aquí es donde aparece nuestro querido señor Sol. Entonces es la canción de Sol Solecito, igual la puedes ver aquí o la puedes ver en nuestro canal de YouTube, pero te la voy a cantar porque te voy a agregar mis estrategias que utilizo para enseñárselos a mis pequeñitos de terapia o a mis hijos. Entonces, Sol Solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es sábado y domingo para descansar. Sábado y domingo para descansar. Si tú buscas esta canción en YouTube, sale con como un repertorio más de vocabulario. Realmente yo la corto para que sea así cortita. Los niños se la pueden aprender muy rápido. Y nuevamente, como la primera canción que te enseñé, hay que tocar los deditos. ¿Por qué? Porque una de las estrategias que utilizo para enseñarles los días a la semana a mis peques es que hacemos esto. Entonces, conforme lo practiques diario, van aprendiendo que esta es la mano que va a la escuela o que hace clases online, en este caso. Y estos son los días de descanso. Entonces, los separo con las manos para que ellos sepan y voy asociando que este es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, una vez que has tenido como mucho tiempo de práctica, tú puedes llegar con tu pequeño y le dices, ¿oyes? ¿Y qué es lo que hacen los niños? Los niños cuentan. Sol, solecito, caléntame lunes, martes, miércoles. Y ya solitos te dicen, ¡hoy es miércoles! Porque lo han asociado a su cuerpo y a la canción. Y estas son estrategias fabulosas para que los niños vayan comprendiendo mejor los conceptos del tiempo, la secuencia de cómo van los días y cuáles son los días de descanso o el fin de semana. Entonces, es una canción que de verdad a nosotras como terapeutas y personalmente como mamá me ha servido muchísimo. A la fecha, mis hijos la siguen cantando o la seguimos cantando para ubicar los días. Así que espero que te sirvan mucho. Si te gustan estos videos de canciones para simular el lenguaje, dale a like, comparte y déjamelo en comentario para saber si quieres que te vaya preparando más canciones. Porque la verdad, en terapia utilizamos un montón de canciones y típicamente son canciones cortitas, divertidas, que a los niños les gustan. Así que déjamelo saber en comentarios. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes visitarme o mandarme un correo más bien en contacto arroba miterapioconjimena.com Espero que estés súper bien, que no tengas tanto frío como yo y recuerda que nos vemos pronto. Todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Que estés muy bien y nos vemos pronto. Adiós.